¡Suscríbete al canal! Bueno, juego de Konami del 91, ¿no? O por ahí Estos grandes come pizzas Que no come pizzas Sino pizzas Veamos ahí Con April, la reportera El maestro Astilla, que era una rata Si no me acuerdo mal El malo malote de Shredder Tortles in time, ¿ves? No, el 91, juego de Konami Venga, vamos a meter unos créditos ¿Quimpiamos? A mí se me ha gustado el... Rafael mola mucho con las espadas, ¿no? Pero... Donatello, a mí se me ha gustado el que más me gustaba El del palo Oh, qué grande ¿Cómo se llama al tío ese? ¿Ese es Shredder? Oh, este juego fue yo con una amigueta, me acuerdo En el 91 En la Nintendo En la NES Vamos a ver Esto es... Astilla, casi te corto la cabeza en 5 Hurry, hurry Otro beat'em up Como podéis ver Ole, ole, ole Joder, qué grande Esa música más conocida que... ¿Qué pasa, tío? ¿Me han estado matando? No sé cómo Que sí, que sí Hurry, hurry Es un poco de aquella forma, ¿eh? Lo de... Que no te pegan Hostia En cuanto te tocan está un poco mal hecho El sprite y sal, el contacto De texturas En cuanto te tocan se echa para atrás Un poco raro Mira Pizza 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 time Ole, ole ¿Quieres más? Es, es que En cuanto te tocan Te echa para atrás Y ya no puedes seguir jugando Ahora son a ponerse un poco ahí Vale, bien Mítico Esto cacharro Bidón Que hay en los beat'em up Pues aquí no Uy, lo he tirado contra la cámara La fiesta A ver si se puede coger No se puede coger Oye, tío Mira, luego Está ahí atrás, tú Con los... Joder, tío No Rip Vale Mira, lo el tío, macho Yo lo recuerdo No era tan grande En la tele Los dibujos Ni... Era grande Obviamente Pero no Así No hay magias No Pizza Yes Pizza time ¿Qué es eso? El hombre mosca Moscosa Joder, ¿cómo le doy, tío? Ahora ¿Qué tal le parece esto? Hombre mosca Vamos La patina se ha llevado Dispara, dispara En cuanto En cuanto va a hacer es mío Casi, casi Me pongo de algo suyo Cuarto que es un truco, ¿no? Ah Por hablar Hostia Una mano, tío Qué mito más raro, tío ¿Pero quieres bajar? Colgado No hay que dejarle que le lance mierda Si no Púanse debajo Ah Qué cabrón Me ha salido de la pantalla Para Me ha crujido Me ha ganado por ello Antes estaba muy de moda El Nintendo Fue una consola que Que Joder, tío La puta mano Esa mano loca Estuvo muy de moda Y fue una consola muy importante Porque empezaron a hacer juegos Con franquicias, ¿no? Y con licencias Pues eso De tortugas ninja De películas De series De dibujos Y fue un avance Del copón Qué bueno Mucho agua, ¿tá bien? Ole Qué grande la NES La verdad es que fue una consola Que históricamente Ha sido Yo creo que Súper importante Sobre todo Porque ya sabéis Que hubo una crisis Con el tema de los videojuegos Pues justo cuando Eh, le he tirado la pantalla Venga, tío Dejad de flipar Tengo que subir por aquí, ¿no? Eh, pues eso Una crisis bastante gorda Eh, eh, eh Que he metido No, no, no Cuidado Cuidado Que va a hacer el piquete Eh, eso Lo que iba diciendo Se me daba la pinza aquí Pues eso, tío Y nada Pues hubo una crisis Eso De que estuvo Pues con el tema Cuando estaban las ataris Y tal Pues un bajón Bastante significativo, ¿no? Y, pues, esta consola Nintendo fue la que Un poco Motivó otra vez Que la gente empezase a jugar Tal, ¿no? Los padres y tal En casa Antes yo me acuerdo Que jugar era como Te veían como un despojo social Ahí, ¿no? Estabas jugándome Míralo Todo el día jugando a la consola A la maquinita Que le llamaban Y a partir de la Nintendo Otra vez Empezó Empezó la cosa Para arriba Para arriba Con Master System A la vez que Nintendo Luego, ya sabéis La generación 16 bits Vino Después de la de 8 Con Mega Drive Con Genesis Es curioso Porque en Japón Se llama Famicom En Japón, ¿eh? En Japón, Famicom Y Super Famicom Pues eso Y luego, pues, la Genesis Con la Mega Drive Con Super Nintendo Y Super Famicom Perfecto Y... Y ya luego Pues 3D2Bitch Playstation Ta, 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 ta Aunque estuvo por medio Dreamcast Sega Saturn Que fue un fracaso Vamos Tremendo Ole Pues pongo a comer pizza Una perra Una loca Una tortundia Una tortundia Si, una tortuga loca Que detalle este El de la cámara Joder Se cierran Si o si ¿Cuántas días Tiene esto, tío? Ahí lo llevas Pitch time ¿Verdad? Hostia con los Lunchakus, tío Te las vas a comer, ¿eh? Coño Ya está Una tortuga ¿Mutante? Mutante no Robótica Bueno, bueno Bueno, bueno Tío Pero, macho O sea ¿Eh? No me ha dejado hacer nada Mata toda la vida Es que no me deja No me deja hacer nada, tío Haga lo que haga Me da A mover así Si te quedas Te da Al final Hostia Que ha sido Bastante chungo este boss, ¿eh? Es que fíjate Te da de todas, todas Te da de todas, todas, tío Un poco Eso solía pasar, ¿eh? En los juegos de la época Eh, tío Hostia Que había bosses Que estaban totalmente Destroccionados Aunque siempre Tiene una mecánica, ¿no? Tío Vete, vete Vete de ahí Porque, joder, macho Tiene un gancho ahí Si te quedas Se jodió, tío Como te pille ¿Ves? Ya me ha pillado Se jodió Buah, tío Y adiós 25 pelas Aunque esta Creo que no salió En arcade Me suena Estas de Nintendo Tío, venga Le voy a dar Porque si no No la vamos a acabar Nunca Hala, venga Claro, le sigue Un poco más Vale Venga Venga Sigue Oh, le he metido ahí Un combazo De la muerte mortal O sea, me ha pillado En el aire, tío Eh Me había caído Y ya está Uf Lejos, lejos Bueno No está mal, ¿no? Copatunga Lo guapo era que el maestro Era Era una rata, tío Eh Un escape Parece un aeropatín Ah, me estaba Me estaba andando, tío O sea, flipa Yo pensaba que estaba saltando Joder Corre, corre ¡Dale, dale! Gua, tío No sé si he perdido habilidad O qué Pero Mira eso ¿Un alien? Joder Cuidado Aquí como te encierren por los lados Estás jodido Joder Con las putas minas Tronco Cuchillos Minas Aliens A ver si aquí no falta No falta de nada Joder, chaval Vale Ahí, dale Bueno Luego había el malo El Rodkitei Que era un rinocerante También Vamos Un puto show Todo por Ya sabéis que había Un Uno Esto El moco ¿Cómo se llama? Los mocos verdes Estos que eran Venga, tío Que eran Mudantes El secreto de los mocos verdes De hecho se llama La segunda película De la saga Oh, tío O sea Es difícil el juego también Antes está más acostumbrados A los juegos de ahora, tío Vaya, tío O sea ¿Cómo te escapas de eso? Y eso Y con eso Se transformaron Pues así Así transformaron Las tortugas Supongo Que caían en el moco ese Y Se transformaron en esto En lo que son Pues bueno Es que ¿Cómo coño me escapo, tronco? El paseo del 91 Está mal, eh Aunque hay muchos mejores Porque este El tema del contacto Está muy mal hecho, eh Contacto entre sprites y tal Joder, tío Es que, macho Pizza Pizza Buah Buah, tío ¿Qué es esto? O sea Ya miras tú aquí ¿Qué es la ¿Qué es lo que hay que hacer Para matar a estos bichos, tío? ¡Me jodas, tío! ¡Joder! ¡Jole! Es disparar al saco Pero Ya, hasta que Hasta que consigues matarlo Venga Venga, vamos a la leche Bueno, ya está Especial Es brother Que eso es un samurái El tío ahí Y ya está Eh, prehistoric Turtesaur Turtesaur Bueno, chicos Pues Vamos a dejarlo por aquí Yo creo que ya para Como toma de contacto Está bastante bien Eh, ya sabéis Like, folitos y comentar Como siempre Suscribiros al canal Y venga Nos vemos en el próximo vídeo Un saludete Adiós